Y haciendo palmas de arriba y arriba es el coro que arranca que dice, que dice Batiki bate, chocolate, batiki bate, batiki bate, batiki bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toco Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrancó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni donde vivo, ni donde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba es el coro que arranca que dice, que dice Batiki bate, chocolate, batiki bate, batiki bate, batiki bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toco Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni donde vivo, ni donde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba es el coro que arranca que dice, que dice Batiki bate, chocolate, batiki bate, batiki bate, batiki bate chocolate Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, machonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mina cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Que repetía qué? ¡Soy machonesa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.